buenos días familia bienvenidos a otro episodio más dos veces fishing y en el día de hoy estamos en el kayak en el predator entonces hoy yo iba a pescar en el skiff pero pasaron un par de cositas y no pude salir entonces en el skiff pero vamos a vamos a tirar aquí en unos en unos arecifes que hay pequeños aquí en esta era donde estoy que podemos aprovechar grabar algún vídeo verdad vamos a ver qué cae tengo dos cañitas para tirar hoy así que nada vamos a empezar este vídeo suscríbete a este canal y vamos allá mi gente vamos a darle nos fuimos no 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 Muy bien Fabiola, voy a utilizar una Cloud9 PE2, la conseguí en Sal y Pesca, tengo entonces aquí un Ultegra 2500, así que vamos allá, y tengo por aquí un Nomad Design, un Mascat, vamos a ver qué pasa, vamos a empezar a castear, voy a empezar a tirar por aquí en los alrededores a ver qué ocurre, tenemos Brake 10 libras, las子úl es bullio, apague un balón que nos lleva escuchando a esto, Gracias por ver el video 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 La cogí por donde no me gusta Pero Una muy buena Suerte que la pelea la está dando ahora Si no se nos hubiera encuegado Una buena samita familia Una samita muy bonita Te tira y le pides tu callazo Es la cosa, vamos a darle Un chévere Un chévere Un chévere Un chévere Un chévere Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira cómo me mueve el kayak. Y allá está el hoppeolas. Tengo que tener cuidado. Me está llevando para el hoppeolas. Lo que voy a hacer es... Contra, espero no perder el mascar. De verdad. Eso me dolería mucho. Ahí lo suelto. Creo. No, no lo suelto. Ahí suelto. Ahí suelto, ahí suelto. Ahí suelto, ahí suelto yo creo. Ahí suelto. Todavía no he soltado, pero ¿qué es esto? Me está llevando el hoppeolas. Vamos para atrás. No, no puedo ir para allá. No puedo ir para allá. Ahí suelto, ahí suelto. Si a él quiere libra, le voy a dar líneas. Esto es 10 libras, familia, la libra. Las líneas, perdón. Y no... No podemos perderla. Ahora está cogiendo hacia allá. Ahora vamos para allá. Ahora vamos hacia afuera. Ahora está cogiendo hacia adentro nuevamente. Esto es obligado a un jurel. Este carrete lo compré nuevo. Lo compré. Este es mi tamaño favorito para pescar. No es el más conveniente, pero... Yo creo que algo lo está mordiendo. Creo. Ahora voy a sentir algo extraño ahí. Vamos para allá. Vamos a dar a ver más allá. Hay que coger líneas. Oh. No, no, no. Ahora vamos hacia acá. Lo más chévere es estar con feo horas ahí. Yo lo que no quiero es perder líneas. Si se suelta que se vaya, pero no queremos perder líneas. Y aquí lo que hay es piedras en el fondo bien brutal. Vamos a ver la del jompebola. Es lo único, pero no, nada que no se pueda manejar. Dale, vamos a ver, sube para ver. Esto es un jurel prehistórico. Ay, mi madre. Qué clase jurel. Qué kilos hay grande, de verdad. Un espectacular jurel bien grande. Vamos a ver. Un jurel inmenso. Y se llevó el Nomad hasta adentro. Aquí está la parte complicada. Se llevó el Nomad hasta el buche. Bueno. Vamos a hacer algo rápido. Mejor de la vez vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno familia Aquí está Está bastante grande Vamos a ver si lo podemos Salvar un poco Está Hasta dentro vamos aquí ahí está fácil lo sacamos lo sacamos tienen que lindo animalito ay maría que pelea dio estuvo una pelea bastante larga se fue mira se fue bien se fue lo más bien perfecto vaya bueno familia eso fue todo por hoy nada un video un poco no muy largo ¿verdad? estoy bajando ya solamente utilice una sola caña hoy este tengo que salir del agua ahora me llamaron y nada mi gente fue una mañana chévere una samita un buen jurel el jurel lo revivimos y nada todo súper todo súper chulo el día de hoy nos vemos en la próxima suscríbete a este canal US Pitching busca Aquasport en Facebook checate los kayaks en la madre búscate a Román en Facebook en Instagram los mejores kayaks el Predator PDR es el que yo tengo le preguntas por este kayak y nos vemos en la próxima mi gente vamos a darle nos fuimos mi gente no nos vemos en la próxima típica es el que no la próxima